En vivo hasta Barrios Altos porque las hermanas Clarisas han iniciado la venta de unos deliciosos panetones, todo esto por la campaña navideña. Nuestra compañera Laura Cebedón ya se encuentra con las hermanas y de seguro va a probar un trocito de esos ricos panetones. Laura, adelante. Eli, no puedo probar porque estamos en pleno horneado y quiero que nos acompañen porque aquí a tan solo 34 días de la Navidad ya han sacado lo mejor de la variedad del panetón y aquí está, miren esta gran máquina industrial que las hermanas del convento aquí, Santa Clara, han podido conseguir. Hermana, ya preparando todo para las fiestas. Bueno, nosotros como hermanas Clarisas de Lima, porque también están haciendo las hermanas Clarisas Enchota, estamos preparando con mucha emoción los panetones para que los disfruten en familia. Hermana, la variedad es el panetón tradicional. Sí, el panetón que nosotros hacemos solamente es el tradicional. ¿De cuántos kilos tienes y cuántos están los precios? Cuéntanos. Tenemos de kilo, medio kilo y el pequeñito, aunque es de 100 gramos. El panetón de kilo está a 10 soles, 20 soles, perdón. 10 soles el medio kilo y 2 soles el pequeño. Ah, miren, aquí hay de medio kilo, de kilo y el más chiquitito. Sí, el panetón de caja está a 22 soles. Y también hacen ventas por mayor, cuéntanos. Por mayor a partir de dos cajas, lo bajamos un sol cada panetón. Y es preparado por ustedes mismas todos los días desde la campaña Navidad inició. Sí, nosotros estamos preparando a partir de, a mediados de noviembre. Recién estamos preparando también para que los panetones estén frescos y lo puedan disfrutar y también sea para el bien de su salud. Laura. Cuéntanos, hermana, toda esta ayuda lo recaudado para quienes favorece. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño para todas las personas que lo necesitan. A veces nos piden que colaboremos, pero también es más que todo para el sustento de nuestra comunidad, ya sea en salud de las hermanas o luz, agua, todos los gastos que convienen. Tenemos una pregunta, vamos a escucharte, Eli, contigo. Sí, ¿cuál es el toque secreto de estos famosos panetones de las hermanas Clarisas que realmente tienen una fama? Y yo quiero saber por qué, ¿cuál es el ingrediente que los diferencia de los demás? El problema es cuando es secreto, si lo decimos en decreto ya se perdió el secreto. Una pista, una pista, para que la gente se anime a comprarnos. Pero, miren, a mí me comentaron, nos comentaron que el secreto de un buen panetón es que cuando lo presionas tiene que regresar a su estado natural, a su forma. A ver, vamos a intentarlo con uno aquí. A ver, ya está, sí regresó, es un buen panetón, entonces. Es ponjoso. Sí, tiene bastante fibra. También hay en caja, en bolsita y en este modelo de las hermanas Clarisas, ¿verdad? Sí, en térmico se le dice. Es térmico, ok. Y también, ¿llevan a provincia? Bueno, cuando nos piden, mayormente para Huancayo. Huancayo nos piden, Huancayo, Chiclayo. Y nosotros enviamos a nuestros familiares también, que somos diferentes partes. La U, para salir por mayor, otros productos también tienen aquí. Bueno, este, también hacemos el turrón, como ya lo conocen, también turrón hermanas Clarisas. También de kilo, medio kilo, cuarto, octavo. Claro. Eli, te escuchamos. Me imagino que también hay variedades, con chocolate, con frutas, aromáticos, que se sabe al respecto. Y también, ¿cuáles son los números para hacer los encargos? Bueno, por ahora solamente estamos haciendo lo que es tradicional. Quizá más adelante ya hagamos con... Porque el relleno del turrón, por ejemplo, es de ajonjolí y anís. Quizá hay mucha gente que lo están pidiendo en la miel que vaya la ajonjolí encima. Pero ya no está miel, es basada de fruta. Puede ser que después ya vayamos, cambiemos a lo mejor por año. El panetón, una sorpresita, de repente, después, más adelante. Puede que sí, no, nadie sabe. Y para los pedidos. Los números, para contactarlos, ¿a dónde podemos adquirir estos panetones? Bueno, estamos vendiendo ahora en nuestro monasterio, en Cangallo, 229, 225, perdón. Y por la cochera, a veces, porque a veces no tenemos todo el día abierto, y en la cochera sí. Es este, Girón, Girón, Jauja, 449, es este, acá en la portería va a encontrar una entrada que se fuerte, este, bienvenida. En la capilla, ¿verdad? Ahora, cuéntanos los números. El número es... Para todos los pedidos por mayor, por menor, para todos, ¿verdad? Alfajores también. 94-48-43-131, es el que estamos llamando, y hay otro número, el teléfono, teléfono fijo que tenemos, 3-28-16-52. Perfecto. Ustedes también preparan los turrones y los alfajores, ¿verdad? Hacemos alfajores, bocaditos a pedidos y también tortas. ¿Todo el año? Sí, eso es lo que hacemos para todo el año. El galosab... El panetón solamente en campaña. Ya lo saben, El, aquí está una alternativa diferente que va a colaborar también con este convento. Ya, ya lo saben, de un kilo, medio kilo, y aquí está el más chiquitito. Ese chiquitito para nosotras, Laura, para no romper mucho la dieta. Muchas gracias por tu informe, muchos éxitos para las hermanas, ¿no, Clarisas, en este emprendimiento que, por supuesto, hace.